Si alguna vez te has preguntado cómo mantenerte joven y saludable el mayor tiempo posible, este video es para ti, ya que te mostraré los cinco ejercicios que debes hacer para evitar el envejecimiento y ganar músculo. Pero espera, el quinto ejercicio es un verdadero juego cambiante. Así que, no te desconectes y sigue viendo hasta el final, porque este secreto puede transformar tu rutina de ejercicios. Iniciamos con el primer ejercicio base, las sentadillas. Pero, ¿por qué son tan cruciales? Primero, trabajan varios grupos musculares grandes simultáneamente, lo que las convierte en una opción eficiente y completa para fortalecer el cuerpo. El impacto positivo se extiende más allá de los músculos, ya que las sentadillas también desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de las articulaciones. Al realizar este ejercicio correctamente, contribuyes al funcionamiento saludable de las articulaciones de la rodilla, cadera y tobillo. Esto es especialmente importante a medida que envejecemos, ya que las articulaciones tienden a perder flexibilidad y resistencia con el tiempo. Otro beneficio sorprendente es la mejora en la densidad ósea. Las sentadillas, con la técnica adecuada y una carga óptima, fomentan la fortaleza de los huesos, reduciendo así el riesgo de osteoporosis. Este aspecto se vuelve esencial a medida que envejecemos y enfrentamos la amenaza constante de debilidad ósea. Pero aquí no termina la lista de beneficios. Las sentadillas también actúan como un impulso para la circulación sanguínea. Al igual que cualquier otro ejercicio, este movimiento activo contribuye a una mejor circulación sanguínea y linfática. Durante las sentadillas, los músculos se contraen y liberan, facilitando el flujo de oxígeno y nutrientes a las células, mejorando así la salud general. Pero, ¿cómo realizar las sentadillas de manera efectiva? Comienza con los pies separados al ancho de los hombros, coloca los brazos rectos frente a ti o detrás de tu cabeza. Inhala mientras bajas lentamente, asegurándote de hacer una pausa en el punto más bajo. Mantén la espalda recta y respira profundamente. Exhala mientras te levantas nuevamente. Realiza tres series de diez repeticiones para obtener los máximos beneficios. Por otra parte, el segundo ejercicio de nuestra lista es la plancha. El ejercicio de plancha se convierte en nuestro aliado para fortalecer los músculos centrales y mejorar la postura. Sin embargo, lo que quizás no sepas es que este ejercicio también puede ser una forma efectiva de meditación. Al realizar la plancha, no solo activas tus músculos centrales, sino que también te sumerges en un estado de concentración y control sobre tu respiración. Este aspecto, similar a la meditación, puede actuar como una válvula de escape para el estrés y la ansiedad, mejorando así tu bienestar mental. La técnica adecuada es esencial para maximizar los beneficios de la plancha. Acuéstate en el suelo, con las manos separadas al ancho de los hombros y los pies separados al ancho de las caderas. Dobla los codos y coloca los antebrazos en el suelo a la altura de los hombros. Asegúrate de mantener tu cuerpo recto, evitando arquear o levantar la pelvis. Mantén la tensión abdominal y realiza tres series de 30 segundos para experimentar el impacto completo en tus músculos centrales y bienestar mental. Ahora bien, ¿quién no anhela unos glúteos firmes y una espalda sin dolor? Las estocadas son la respuesta a estos deseos, pero van más allá de la estética. Este ejercicio trabaja coordinación, mejora la postura y aumenta la flexibilidad, convirtiéndose así en una joya para combatir los efectos del envejecimiento. Realizar estocadas regularmente alivia el estrés de los músculos de la espalda, aliviando el dolor lumbar común en aquellos que llevan un estilo de vida sedentario. Además, contribuyen a la mejora de la coordinación y la postura al trabajar los lados derecho e izquierdo del cuerpo de manera constante. La flexibilidad también recibe un impulso significativo con las estocadas. Al cargar los músculos flexores, no solo te vuelves más ágil, sino que también puedes experimentar la pérdida de peso, ya que este ejercicio consume una cantidad considerable de energía. Para realizar las estocadas correctamente, coloca tus pies al ancho de los hombros o ligeramente más estrechos. Mantén la espalda recta y los hombros hacia atrás. Da un paso largo hacia adelante, asegurándote de que la pierna de trabajo forme un ángulo recto en la flexión y la pierna de soporte se doble también en un ángulo recto. No toques el suelo con la rodilla y regresa a la posición inicial. Repite en el otro lado y realiza tres series de 10 repeticiones para lograr los beneficios máximos. Por otra parte, nuestro cuarto ejercicio se centra en las flexiones. Este ejercicio no solo previene la sarcopenia, sino que también mejora la movilidad articular y fortalece el sistema cardiovascular. En el proceso de hacer flexiones regulares, los pectorales, deltoides, tríceps y abdominales entran en acción, fortaleciéndolos y aumentando la masa muscular. Este aumento de la masa muscular es esencial para prevenir la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que ocurre con el envejecimiento. Además, las flexiones tienen un impacto positivo en la movilidad articular, especialmente en las articulaciones del hombro y del codo. El ejercicio regular mejora la función de estas articulaciones, promoviendo así una mayor movilidad y salud general. Para realizar flexiones correctamente, comienza en una posición inicial acostado, cuerpo en línea recta, pies juntos y brazos separados al ancho de los hombros. Inhala mientras doblas los brazos y te bajas. Asegúrate de que tu cuerpo esté en una posición uniforme, con los músculos abdominales tensos. Exhala mientras estiras los brazos y regresas a la posición inicial. Realiza tres series de 10 repeticiones para aprovechar al máximo los beneficios de las flexiones. Por otra parte, el quinto ejercicio se centra en el puente de glúteos, el secreto revelado que va más allá de trabajar únicamente los glúteos. Este ejercicio aislado se convierte en un aliado poderoso al estabilizar la pelvis y reducir el dolor crónico, proporcionando así una herramienta valiosa en nuestra lucha contra el envejecimiento. Al realizar puentes de glúteos, no solo trabajas el glúteo mayor, sino que también involucras los músculos del muslo, los músculos del núcleo e incluso los músculos de la pantorrilla. Este enfoque holístico no solo mejora la apariencia estética, sino que también contribuye a la estabilidad y la salud general de la pelvis y la espalda baja. La estabilización de los músculos glúteos y de la espalda no solo tiene beneficios físicos, sino que también actúa como una medida preventiva para diversas enfermedades. Estudios demuestran que la estabilización de estos músculos reduce el dolor crónico y puede ser crucial en la rehabilitación después de lesiones. Para realizar puentes de glúteos correctamente, acuéstate boca arriba, dobla las rodillas en ángulo recto y apoya los pies firmemente en el suelo. Las manos deben estar a lo largo del cuerpo, con las palmas hacia abajo. Tensa los músculos glúteos y levanta la pelvis al exhalar, formando una línea recta. Sostén por un segundo para sentir cómo trabajan los músculos y baja suavemente la pelvis al inhalar. Realiza tres series de 10 repeticiones para aprovechar al máximo este ejercicio transformador. De este modo, estos ejercicios no solo mantendrán tu cuerpo en forma, sino que también actúan como una defensa contra el envejecimiento, fortaleciendo tu sistema esquelético y cardiovascular. Ten presente que realizarlos de la manera correcta es importante si deseas maximizar los beneficios y evitar posibles lesiones. Recuerda que la consistencia es la clave del éxito. Incluye estos ejercicios en tu rutina regular y experimenta una mejora sostenida en tu salud y bienestar. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así nos estás apoyando para crear una comunidad apasionada por el fitness, la salud y el desarrollo muscular. Además, si sientes que estás estancado y necesitas ayuda adicional para reducir la grasa corporal obstinada o aumentar la masa muscular, nuestra guía fitness te proporcionará los ejercicios y rutinas de entrenamiento que tu cuerpo necesita para esculpir músculos de acero y eliminar la grasa de zonas que con ejercicios tradicionales no pueden quemar. Asimismo, al obtener nuestra guía fitness también se te asignará la guía de alimentación y nutrición, nuestro libro de desarrollo y definición muscular, la guía de quema de grasa en 30 días, nuestro programa en video con 13 clases que te ayudarán a optimizar tu entrenamiento con una iniciación que potencie tu rutina de ejercicios y nuestro audiolibro de autodisciplina, con el que lograrás vencer la procrastinación y te ayudará a construir una vida y cuerpo soñado. Lo mejor es que al acceder a nuestra guía fitness obtendrás todo el programa y beneficios de forma gratuita. Así que accede hoy a nuestra guía fitness en el enlace de la descripción y empieza a esculpir un cuerpo soñado desde casa y sin afanes.